Eh, tenemos, no, de hecho ni siquiera sé cómo entramos, o sea, la verdad ¿Vamos, Mansión Ninja, por lo menos? A ver, ¿cómo sería? Ya, vamos, Mansión Vamos, Mansión, todo tal Ninja, ninja Ninja, ninja, ninja ¿Mansión ninja? Sí, ninja A Mansión Ninja le va a pasar como con Yoshi Mansión Naruto Es que ninja se la están tanteando todavía si para hacer la top o para hacer la Yoshi Sí Ah, que triste, bueno Vamos Uy, tenía un top 3 Top Queen O vamos Uy, tenemos hermanos que por algo solo les importamos coca Oh, cabrón Let's go Let's fucking go Contra qué estamos jugando aquí? Eh, post meta Son gringos Yo veo a la mayoría gringos Gringos, sí, yo veo gringos Oye, gringos y un estonio Y un estonia que te pague No, es estonia Estonia el, 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 bueno Pero es bandera nomás, si es gringo Sí No, creo que sé Hay uno Ay, chocu, hueón, avisa que te vaya a quedar No, 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 no me veas No, corre Enquimota esto no pasa Ah, va Cuánto, 3 Voy, 10 Te sigo Dante Voy 5 Hay un boomerang por ahí Te sigo todavía Dante Oh Me cubro Buenas, buenas Huki Te sigo Tiro, vamos a hacer el 6 Vale No, 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 no No, 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 no Uy, hijo Te sigo Mato esto Joder, me da la ropa Buenas Tiene bocina Tiene bocina el quinto Yo 5 Yo voy 5 El primero tiene plátano O sea, el segundo plátano Y el Oh Le saco el plátano Dale Bueno, Mauri Bueno, Mauri Tiene Mierda Tiene moneda Pero guapé por el izquierdo Uy No, no, no Mauri Me voy hacia la izquierda Me voy hacia la izquierda Dale, dale, dale Detrás tuyo, Mauri Sí, ojo también Buenas Mato uno 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 Pátano Ahí lo veo La banana justo Sigue mirando para atrás O sea, ahí cree Me voy a mirar ¿Qué me pasó el banco? Dos, tres Seis, siete, ocho, nueve Dale, dale, dale Ah, iba a quedar mejor Sí Iba a quedar mejor el Mauri El que mire para atrás La banana Sí A ver Bueno, cuántas veces nos ha pasado eso Usar el retro, bueno Aparecí Está frente de una Banana Dos, tres ¿Qué podría ser? Dos, tres Seis, siete, ocho, nueve Eso sí Tienen botón tres Puede ser choco O mina Eh, vamos mina En ese caso Va Mira ¿Qué vamos entonces? Mina Mina, mina, mina Perdón Mira Ni callado No buena No, voy a chingar Ah, salí mal El primero también Y él también salió mal, eso me dio más rabia Dale, Guti Voy 10 No, no, ¿dónde? ¿Qué es? No, me empujaron No, no llegué por no usarlo Y no sé con qué 6 mataron por allá ellos Codo doble Yo, yo, lo maté ¿Sigo, Guti? Ah, no ¿Qué más allá? ¿Sigo ya ahora? Quema 2, 5, 2 ¿Socuro? ¿Tú es 5? ¿Tú es 5? ¿Coki, qué hay? ¿6? Bueno, la bomba, oye, ¿quién dejó esa bomba, güey? Yo, yo, yo Me abro, no abri, para que pase Te paso Codo doble Me smaqué, a mí me smaqué, yo Buen, nobito Oh, te sigo Dante Buenas Soy Luz Ay, me tiran roja, qué asco, ¿no? Tengo bocina hacia algo Vale, te siguen ellos todavía Voy a ver si con esto triple verde lo mato Dejo banana doble Ay, no me traes Pigo 5 Sabía, güey, sabía Yo quemé encima Se quedaron muchos huevos en atrás No, 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 fue tanta la ventaja, ojo Va azul, ojo Voy 5 Te sigo, Fuku, si tiras eso me avisas Sí, nos da ¿Qué? No te quisiste, pero mi Vutti va otro Vamos atrás del atajo Voy 3 Vamos top 3 Me nomenal el Bien Me ayudo Te siguen, Chocos, te siguen Se pegaron tremendo Ahí Cuidado, Fuku Sigo Guti Dejo doble Choco Dejo doble No, me viene de rojo Pero Guti no Me cubro, me cubro, me cubro No me roban la estrella la puta madre Vamos, corran, corran Corran, corran, corran Sigo Puki Me están dando con todo Fue así rozando los plátanos Voy ocho Voy cuatro No sé cómo No Bien Mauri Uno, cuatro, seis, siete, ocho, once Bueno, bueno, positivo Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Si la tiene depilada La tiene usada No, güey, iba bien Y el de adelante tiró Una roja, pero estábamos como a cinco metros Y me pegó Me traileó Oye, pinche Fuki está vivo Oye, pinche Fuki está vivo Si Ah, ya Vamos 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 Quedó uno de ellos Que pasaron, mierda Ah, es que se imita Ah, es que se imita Uy No, güey, no No sé si estamos jugando war o launch, güey Casi lo naipéo Güey, está bueno el spam, la cagó Es que, güey Es que, güey, le importa un pico matar a sus compañeros, güey Es que si caché le tiraron verde toda la hueá ¿Tiran toda la hueá? Sí, al que le pegue Tiro roja Me recuerda cuando jugaba Mis inicios Así como todo Tiro roja No, pa' donde se fue No, mame, le pegue al tanto A este, güey Es que si me vas a terminar el idiota, ¿eh? Oh, tiene verde Se sigue con verde, Guti Ah, no, ahora a Choco Y ahora a mí ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere ver? ¡Uy, no! Aquí otra día nueve, aquí otra día nueve ¡Ah! Me matan Me quedo V5 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 Va a tirar bomba para adelante V5 Yo me quedo, yo me quedo, yo corro, yo corro ¿Dijo el Dante que estaba atrás? No, 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 no Están guardando Me roban Que te tiran Boomerang V5 V5 Se activo uno acá Te pasoo Te siguen con piraña Te siguen con piraña Te activo Ay, güey Te activo un pelín Te están activando ahí, así que no tienen mucho huevo de combinar Puta los hueones No puede ser, hueón La bomba, tiene... Te sigo adelante, soy yo, soy yo, soy yo Te siguen con verde, JB, te siguen con verde Si Uy, mucho muero Gracias, Mauri, por ahí sal Me pega, güey, ni un guay Me pega, güey, ni un guay V5 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 Sí No sé, no escucho a Fuki, perdón Fuki Sí Es que casi no estoy atento, la verdad, no tengo mucha información que hacer Temen Pero para que saber que está ahí vivo por último Sí Sí Viven, viven, fucia Temen Ya, eh... 3, 4, 6, 8, 9, 11 ¿Qué quieren adelante, chiquillos? 3, 4 Manción, ¿no? Ya, dale Vamos, Manción Oye, cacharon lo que subió... No, po Manción, po La normal, si no vamos... Si es la otra, vamos a decir Ninja Ok Vamos a decir Naruto Oye, eh... Chiquillos, miren lo que subió el Claudio en el grupo común, güey ¿FuFighters? Uhhh Se murió Taylor Hawkins Ah, se me pego, güey No mames, güey No... Hace poco hicieron un concierto acá, güey En México Don't leave, oh no Ah, qué paja ¿Son fanáticos de FooFighters? Y ahorita hay como una... Como una película de ellos, ¿no? Estudio Dictita No, bueno, ¡Catata, parece! Están en la película de que ha salido bastante Eh, me quedo me quedo, corren, 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 corren Tienen roja... Tiene roja, antes Me cubrí, pero no... Me encubrí, pero... Hay dos en este caso Hay dos ¿Qué te paso? 1, ahora Voy 7, voy 6, 7 Me tienen en roja, parece Me tienen en roja Hay uno de ellos en vos Sí, lo vi, lo vi ¿Quién comentaría algo? Hay uno cubierto Derecha de 7 No sé que hice, pero Ay, güey, me la puso ¿Puedo tirar un de 9? Por mí sí Voy uno por derecha Voy uno por derecha, me cubro Te sigo, Mauri, por derecha Te sigo bien Por derecha, muy bien Voy a tirar el de roja Voy a tirar el de roja Otra ahí, 10 Te sigo, Mauri, por el de dos Al lado te vio Viene roja, viene roja Oh, tengo bomba, voy por derecha Por si acá tengo bomba Dejo bomba por derecha Pásame, pásame antes Deja, deja Está medio desencojado Se la comió Se la comió, se la comió Voy uno, voy uno Tengo el de otro Tengo el azul Tengo el azul Tira, tira, tira Va Por derecha Oh, azul Oh, va verde Choco, cuidado Bu de once Puedo Por mí, sí Por mí Te siguen, Fuki Te siguen Por derecha Con bocina Por derecha Con bocina No sé qué chucha pasó Porque te siguen con tu Bana, Fuki No sé qué chucha pasó No sé si murió No sé si murió No, murió Bueno, murió Con la roca roja No, mataron a No, mataron a No, mataron Seis Ocho Qué mala Dos, cuatro, seis, ocho Botón dos Otra, la hueá Los ganas de comer Y los secos Cuesta que son buenos Dos, cuatro, seis, ocho Vamos perdiendo de seis ¿Y vamos entonces? Cala, Barranco, Electro Cala Bueno, yo lo jalo por Cala Ya Jalemos el de Cala Jalemos todo por Cala ¿Vale? Ya Delfín ¿Ustedes saben por qué Cala Delfín está en la Copa Estrella? No Pero no era una pregunta capciosa Si no era una pregunta, en serio ¿Qué pasa? Yo sé que de Cala está en la Habana Por obvias razones Por obvias razones Pero Estrella Cala Delfín en Estrella Pero oigas El Taylor Hawking se murió en Bogotá En Colombia Sí Por lo que parece, sí ¿Qué le hiciste Fuggy, güey? Yo creo que por eso se llamó Fuggy en llegar Y luego carretear con Fuggy una vez Fuggy lo mató Se dicen que se murió en Bogotá Yo vivo en Pasto Y Guti en Bogotá Y me he hecho No, pero yo no No voy a desconfiar de Fuggy, por Dios No, yo a Fuggy no creo No, no creo Fuggy sí, pero Fuggy sí Fuggy tiene hijos Fuggy no tengo pruebas Pero tampoco duro Estoy a 30 horas de Bogotá Que me quedo más cerca de Quito Sí, la verdad es que O sea, recorrer 200 kilómetros en Bogotá O sea, en Colombia Eso es un día prácticamente Eh, Bude 11 puedo, chicos Ay, una plata, güey No, sorry No, una abierta Ah, fuck Güey 9 No, tengo que frenarme aquí Porque si no Estoy muy cerca Ah, fuck Choco, güey No, es que nunca supe Que estaba ahí atrás Ya, corro Sí, no, pero no estaba Hoy 9 No te salió nada No, nada Puta nada, güey Chai nieta Puta nada, güey Voy 6 Te sigo, Dante Ok Tengo el azul Voy por doble izquierda, Dante ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Va Va, va Tira, tira Vos doble Por doble abierta, J Dale Mierda No, me salió una mierda, güey Encima me sale triple hongo 5 Ni una puta mierda sale No Tengo Me salen vertuces Ah, mierda No, pero es que Choco, va atrás Dime Dime si estáis Porque si no No me hubiera quedado Otra No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no 2, 5, 7, 8 2, 5, 7, 8 2, 5, 7, 8 2, 5, 7, 8 2, 5, 7, 8 2, 5, 7, 8 Te he caído a 2, 5 2, 5, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10 2, 5, 7, 9, 10 2, 5, 7, 9, 9, 10 Si, esta es difícil 2, 5, 7, 8 Ya ¿Pero Royer ¿Jardín celeste? Y Ya ¿Cuál El que Eras dos? ¿Cuál Quál El que Jardín celeste O Royer Lo que Alcancen A votar un jardín este un jardín celeste un jardín celeste si le echan cuento que es bastante culero ah cabrón vamos a lo macho lo macho calo tut 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 ay bueno ataje como el ataje como el este el atajo como la mierda yo no se donde hay atajo aqui hay que gronear menos hay que gronear hay que gronear hay que gronear el maury ah esta de invano no te voy a chiste en juego osea por que me me uy eso buena guti te sigo guti monta alma derecho no se quien viene usa que me rio maury puta vida malditos te sigo guti vale ay me comí una banana retarda si me intento tratear a tratear a mi pero paio voy a beber pero que la hago yo voy por doble izquierda a ver si lo hubiera tomado eso si es 9 voy primero ya me fune a uno voy 8 pero no se muere weon voy 8 me veo una verde de la nada weon y tiene otra por si pasaba ay voy quinto voy a tomar 2 de derecha casi me pega weon pero no tienes mas no ay conche mi madre toma toma por terra me pega a mi mismo que imbecil si señor no weon cuantas rojas te y nos mata a guti y a mi po weon mira el gil se mato a su propio compañero bueno chileo top 2 6 8 9 12 ya fue positiva bien arriba eh que quieren eh que quieren top 2 que quieren chicos TOKYO 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 ya va bólale me parece si se viene un rico fin de semana cual vamos TOKYO 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 Drift cual cual habrá sido la causa de muerte no no se falta que la TOKYO 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 yo creo que está se responde solo si yo yo creo que él estaba haciendo una cosa que se llama aspirar y otra cosa que se llama recibir un grupo una cosa y pues no aguantó las dos no yo creo que salió con Fuki y murió no tengo pruebas pero no aguantó cuando tu clan entero cree eso algo raro pasa ya le dije que era mucho chupil para su cuerpo ya no ya le decía que no somos bien culeros wey a decir verdad me aguantó las cosas si no te creo el agua ya que me mata un murciélago no 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 que buena que buena tan buena es 5j al pasar tengo azul quien va a uno manda escota no que mande me frené grande maury ojo que va a frenarse para que cuidado que le va a llegar no no se puede ver de aquí te sigue con triple verde antes me mataron a mi si me mataron a mi perfecto mi no wey puta la wey corre Fuki ya no se que paso pero el tercero uno tiene para matarme si te sigo Dante quien viene 4 se rebote mierda puta tiene triple verde ya lo recueta no me mato no me mato que se llama la saco la saco me la saco no 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 sí sí La verdad que quedamos, que en esta alix se quedaba y en el nulo nos quedamos No agarro el doble, el no agarro Lo mato, lo mato No, bueno, el doble sale 3, 4, 5 8, 9, 10 7, 8, 9 ¿Cuánto en 3? Positiva de 2 Estamos literalmente al medio Dime tú Vaca Puede ser, sí Ya, no, vaca ¿Vacas? Yes ¿Vacas? 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 ¿Dónde está, vacas? Ay, se me olvidó el nombre de la copa No, madre, no llegué Lo aparazó a un verde, creo Casi se me duerme la pierna, güey El cuerpo de músico fue encontrado en un hotel ubicado en el norte de Bogotá, ciudad donde la banda estaba programada para tocar un festival Ah, ¿verdad? ¿Qué fue Fighters si venía el Estéreo Picnic? Sí Porque cancelaron claramente toda la tour por Sudamérica No, pero la verdad que este fin y semana era el Estéreo Picnic Se me había olvidado ¿Qué? Tras de fortaleza, vamos a top 2 Voy a irnos 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 Ahí entra el Dante Top 4, top 4 No, me cubrió de 3 En el segundo se mató uno Lo mató Choco tú eres el de atrás Bueno No, estoy saliendo el último Vale, 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 vale Dejo a doble de Mauri Me mataron, me mataron, me mataron Me mataron No, tranqui, tranqui Te tenía que avisar El de atrás no es un azul No, no, no ¿Qué mataron? Si, tira El de atrás es 3 ¿Aquí? No, ¿puedo poner azul a ti ahora o no? Sí, me la coma yo Dale, 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 dale Ahí lo veis Tenemos que trabajar esta weón Porque el azul se puede evitar acá, weón Derrote, derrote, derrote No lo vi Tiene bomba, Dante No, 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 no Se las comieron todas ya Atajo, atajo de 6 O sea, cuando parece yo estaba lleno de banana No, dejaron bomba Cuatro testigos, JB Pero va adelante ¿Quién va, Ultimo? Yo Creo que lo mata, sí, buena Ah, sí, hay banana, banana, banana En el segundo puente O sea, en el primero Ellos, ellos, ellos Lo empezaron a rojear Se mataron en tres Tira fuego, tira fuego Me arribia mucho Dime que lo mato Se mató el compañero ¿Cuál es el más 11? ¿11 yo? No, tienen bomba No, bueno Puta el rebufio Tira el combate Corre, Jota Pero si lo mates No, joda No, hacen top grande Me rebufiaron 5 al 9 11 No, bueno Me rebufiaron feo Ahí en el último puente Me fue la chucha Puta madre GBA Ok Dale 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 Vamos, vamos, vamos Vamos Puta la buena El problema es que Le metemos pistas Buenas Pero de poco Y ellos nos meten pistas Malas De harto Eso es lo que sacamos de ventaja Lo perdemos al tiro Poncamos GBA Ok Pero la tenemos la guarda ahí Metrófono Eso, vamos Por eso está la 8 o no vale Ya te digo Ah, me quedo Corro Dale, corro Eh, corro Corro Ojalá Dale Y cuatro Van a atajar varios Voy nueve Te sigue con roja JB Atajo Si, no importa No importa Voy dos Guti, te sigo Pero Tengo cinco En roja parece Guti No alcance a matarlo No, estoy yo, estoy yo Ah, JB Ah, va uno Vamos a matar entre ellos T5 con roja JB Ya Meto una de ahí Meto una de ahí Ay, 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 ay No sé qué vaso con la roja No, no, la lleva atrás todavía No, no, la lleva atrás todavía No, no, yo soy yo No, no, pásame Fuki Porque tengo bocina Y después tengo triple verde Que me va a salir Me quedo un poquito para Matarlo Voy por la Ah, me mata como un buen No, no, pido, pido Perdón Me reviento Tengo, traigo Doble set y bocina Tengo uno de ahí atrás Atajo 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 de 10 Tiene bocina el 7 Tiene bocina el 7 Se frenaron Se frenaron El directo Oh, no Va a spamear un roja Me pegaron Fue muy Friki esa hueá Puta la hueá Top 2 8 al 11 Hueón choco Después velo Porque yo me abrí Porque te vi que iba a ir Por dentro Y después de la nada Me salís delante muerto Si no se Lo tuvimos Sí Qué mierda Fue top 2 8, 9 10, 11 ¿Cierto? Sí ¿Sí? Sí ¿Qué quieres ¿Dónde vas a ir? Top 2 8, 9 Puede ser Ruta de dragón Orale Ya ¿Cuál entonces? Ruta de dragón Dragón ¿Dónde está esa? ¿Escuché bien? Ruta de dragón Sí Ruta de dragón Huevo Ruta de dragón Llegué 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 Me bloqueé Me había olvidado ¿Cuál era? No se está Ruta de dragón Con valiente Vida Vamos Por el Nisk No es el trick ¿Te sale? Sí Se me sale A ver si no Tomo el rebuco Y se me sale Ah Empujaron Nada Ruta Ah Digo Qué asco Tanto Dos Me decantinito Me trae Lea Eh Woody ¿Vas cerrado? Eh No cojo No cojo Nada Vale Atajo 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 del 10 Uy Wean ¿Qué pasó ahí? Uy Una verde ¿Qué pasó? ¿No? ¿Eso? No tengo idea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¡Ey! 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 Me tiraron roja Me van a pasar lo más seguro Que buen snipe Me snipe de mi mismo Puta madre, buen, en serio Mira, no me voy a arriesgar al nisto en este buen pegado No mierda No, 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 no me lo voy a ganar No me lo voy a ganar Casi choco el choco Casi choco, choco No, pero que pasa? Me sigo con Cagaste culiao Me pongo en la bomba Fue ellos, ellos, ellos Uy, te salió estrella Muertí boca Oh mierda Doble izquierda Que no le salga doble roja, por favor No doble roja, no doble roja Uhhh Que hueá de final Quedó uno, quedó uno Bottom 2 Bueno Bueno, cabrón Tres, cuatro, seis, ocho, diez Hubo un buen con planta levanté una verde Uff, uy, uy, uy Ehm... A ver... Uno, tres, cuatro... Ehm... Puta, me voy a arriesgar con esta hueá Ehm... Colina champiñón Órale, dale, dale Colina champiñón Sí A lo macho Es que... Es que... Bueno, si me sale doble prote al principio Puta, algo se puede hacer Y tenía igual harto ítem para rotar Mmm... Te votó Te votó? Puta mía Sí Jajaja Jajaja Ahí está, esa es la respuesta del destino, vos Me escupen la cara Aaaaah Puta y... Aaaaah A madre, buen bicho Vamos, que pinta de mierda, donde no tenía que reventar, bueno El bota aquí es... El bota aquí es potente, así que ojo Sí Hop, 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 puta la hueá Voy a hacer el minifuente Pasa... 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 Nooo... Machuquito... Nadia... No mierda camión... Culiao... No sé qué votó Vale Mato a uno Tengo azul, quema uno Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tienen azul Tienen azul Oh mierda O sea... Tienen bocina Claral y talon los culiao Se corra yo Se corra yo Se corra yo Se corra yo Eh... 7 sin dodge Eh... Cuanto, cuanto yo Ya Dale No, yo no puedo contar Me voy a matar No, yo me voy a matar tú Y también No, yo no, yo no Me voy a matar 8... Vi 8 yo Tengo rayo en la mano Creo que en top 6 Ok, en top 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tengo 8, tengo 8 Tengo 8, tengo 8 Sí, lo conto yo, lo conto yo Eh... 3... 2... 1... Vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Puta, por qué mankeo ahora, weón Ah, maldita seo No, justo Lo mismo el paso Ahí se puede atajar por ahí, ¿me cachan? No, tiene roja el puleado, weón No, mierda Como me tira esa weón No, me tira esa weón No, me tira esa weón, cabro No, weón No, weón No Ahí se atajó por ahí también Me tira esa weón Me tira esa weón Una mierda Me tira esa weón Me tira esa weón No, sorry Fue el cagazo mío 3, 4, botón 4 Yo no tendría que haber perdido la punta al principio Si eso fue Creo que no voy a poder jugar la última ¿No entraste? ¿No te deja entrar? No, es que no sé qué pasó con el modem La consola no detecta el wifi O sea, no se me cayó la llamada y no me di cuenta Porque el celular no tengo con datos, pero No, tal que uno no va a entrar Vamos a terminar con uno menos Puta vida Ya Perfecto No, por todo nada vos Un alopacho ¿Ah? No, pero no está bien en Mansión Ninja ¿Cuál? 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 Ya, dale, dale Vamos, Mansión Ninja Aunque acuérdense que estamos con uno menos ¿Cuál vamos, perdón? ¡Mansión Ninja! ¡Mansión Ninja! Ese es en un top 5 Igual no ganamos, pero... Top 5, 12 11 11 Mi bot puede quedar a otro Y algún milagro ¿Y justamente tu bot? ¿Oye, porque estés sin bot esta cuestión? Puta, los hueones pa' grande Bueno Bueno, ellos tienen que hacer tablas Así que darán el ajuste Mierda, animal Me hicimos sin bot, po' güey Te veo como, po' ni... Güey, estos cabros no son... Puta, la hueá, me caí Eso Le doy, pero Estos cabros no son nuevos, po' güey Mierda, hombre Son PM2, ¿no? Princess Monarchies No, 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 no Eh, post meta, post meta Ah, bueno Quería que eran su segundo equipo, pero... Está bien Oye, mataron a... A Harto ahí, porque había mucho moneo Iro pa' arriba No, güey Bueno muchachos Nos vemos Dale... Fuki, cuídate ¿Cómo que? Creo que ellos... Va, va azul Cuidado con la... Cuidado con la... Putri está por abajo ¿Qué es hecho? Cuidado, Putri Voy sexto Hay una bala... Cuidado antes con esa Voy a usar bala acá Y bueno, te sigo frente Pura la concha Luego la vieja... Voy en bala Uh, a ver, derramo... ¿Qué me dicen que me va a pegar? Te sigo en la bala del spot Te sigo, J... ¡Vamos, viento! ¡Vamos, viento! Voy cuatro Voy cuatro Voy siete Ocho, te digo Muy adelante Voy... Voy uno No sé por qué, bro Voy uno Corre, choco No... Puta madre Chega y culiao No tengo ni un agua Para curirme así, cabrón Protéganme Dante, ¿está ahí atrás? Sí Va azul, otra vez No, pero... Puto viento, güey Venga cuando te levanto, güey No... No paquemos top 2 Al mil Ah, me caí Ocho De pendejo, güey Buena Top 2 4 8 11 12 Fue positiva Perdimos de 32 al final Muy buena Está pasando Ah... Como si el Fuki no hubiese jugado nunca Jajaja ¿Ah? Es como si no sale el Fuki Sí, porque ni siquiera el bot ¿Por qué no sale el resultado final en todo caso el Fuki? Porque... Lo votó antes, puh Acuérdate que jugamos dos carreras con uno menos Bueno, gracias a los que estuvieron viendo chiquillos Nos estamos viendo Bye Estoy No 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 No